Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les voy a hablar acerca del duende lanzadardos y es que durante estos últimos días se ha hecho bastante fuerte el rumor de que le han hecho un nerf a esta carta así que en el video del día de hoy les voy a explicar si de verdad ha recibido un nerf en secreto o si pues nada que ver y la gente solamente se está inventando esta noticia no olviden quedarse hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like, compartir el video con todos sus amigos y seguirme en mi canal de Twitch el link te lo dejo acá abajo en la descripción de este video, ahora si sin nada más que agregar comencemos y este rumor comenzó en redes sociales más que todo en TikTok y en Facebook, muchos empezaron a decir, a hacer publicaciones de que al duende este le habían hecho un nerf en secreto inclusive Benny Hu en uno de sus videos también dijo que había visto alguna publicación de este estilo yo estuve buscando ese TikTok por todos lados pero nunca lo encontré pero encontré un short en donde comparaba el duende lanzadardos antes de esa temporada y durante esa temporada para ver cuál era la diferencia se las voy a poner a continuación para que ustedes mismos lo puedan ver déjenme en los comentarios si ustedes ven alguna diferencia, ven algo extraño, algo raro porque yo la verdad es que no le veo nada extraño, nada del otro mundo los veo exactamente igual, tal vez puede ser posible que alguno tenga la animación un poquito más rápida pero esto no es nada seguro porque supongamos que no los tiró a tiempo esta persona pues obviamente van a ir un poco desfasados como dato extra podemos darnos cuenta que este lanzadardos hace el mismo daño tiene la misma velocidad de ataque y también tiene la misma vida así que por ende yo pienso que no le han hecho ningún cambio a esta carta sigue exactamente igual y no sé por qué la gente empezó a decir de que había sufrido un nerf que sí, que ahora pega un poquito más lento, que ya no es el mismo, que antes hacía más no sé qué más daño, no sé qué, no sé cuánto pero yo la verdad es que lo veo exactamente igual por último otra razón por la cual no pienso que esta carta haya sufrido un nerf es que yo como creador de contenido de Supercell tengo acceso a dar con unos community managers entonces yo les pregunté que si esta carta de lanzadardos había sufrido un nerf secreto u oculto a lo cual ellos me respondieron que lo que ellos me podían confirmar es que los cambios que habían hecho eran los que pusieron en sus publicaciones oficiales y si nos vamos a los cambios de balance oficial que puso Clash Royale nos podemos dar cuenta que en ningún lado, en ningún apartado hablan del duende lanzadardos entonces viendo estas pruebas yo estoy totalmente seguro que esta carta no ha sufrido ningún tipo de nerf y para los que la juegan no se preocupen la carta sigue estando exactamente igual tiene la misma vida, hace el mismo daño y tiene la misma velocidad de ataque y bueno chicos hasta aquí el video de noticias del día de hoy si ustedes tienen algo extra que mencionar sobre esta carta del duende lanzadardos ya saben los leo a todos acá abajo en los comentarios antes de despedirme los dejo con unas cuantas partidas que me saqué de Clash Royale que me gustaron bastantes y que por eso se las traigo en este video no mucho me gusta ese mazo tampoco porque para defensa está muy endeble la verdad bueno voy 5-2 con la broma de perder dos seguidas al principio voy 5-2 ni tan mal bueno ahorita la vuelvo a perder porque justo hablo y pierdo las partidas otro logbait de verdad otro logbait otro logbait bueno ya stumble en el hoy voy a jugar brawl stars ok hoy voy a jugar brawl stars brawl stars barrilito barrilita barrilukix fan de logan que onda broder como estas bienvenido como vas bola por aquí bueno SP cae nada más era para ciclar no esperaba no esperaba nada de verdad princesa 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 mijo princesa princesa no F omitan esa jugada muchachos de verdad omitan esa jugada ok monta acá no tiene la pandilla ya gasto el tronco ojo ya la puso oh tienes razón tienes razón por eso no por eso no no la tenían ciclo porque ya la había gastado va a ir acá ok vamos a meterle bandida por esta otra línea así tiene que forzar la defensa por ambas líneas a ver que tira bueno Ghosty si ayudas mano sería excelente a la madre gasto muchísimo elixir 3 de la pandilla 3 del caballero son 6 más 1 delixir son 7 ah bueno para saber uy 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 que guasero ok bien a ver a ver a ver a ver lo que más me molesta es que la torre infernal hay que pararla con algo la ah la gran hombre mírate el arquero 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 uh brother uh brother no sé yo eh no sé yo hasta qué punto te salió rentable esa jugada a mano de verdad no sé hasta qué punto te salió rentable tirar cohete allí mijo no sé yo hasta qué punto te salió rentable de tirar cohete. Acabas de perder por haber tirado un cohete mal. Juanjo44 ¿Qué onda, Brer? ¿Cómo estás? Bienvenido. Voy a ponerle gracias porque simplemente tiró un cohete así a la nada. A la absoluta nada y por eso perdí la partida. A ver si en esta ocasión pues llegamos a la décima. ¿Quién quita? Y puede ser posible, ¿no? El rival tiene un recolector de elixir, dice Anderson. Nel, Nel, no tenía. No tenía. XD, dice. Ojo, Axiel, eh. Ojo, Axielito. Bombo Facha, dice. ¿Qué onda? ¿Cómo no perdiste? Dice. No, porque te dije que tiró un cohete malísimo. Entonces obviamente si gastas seis elixir por gusto pues no os pides ganar, vaos. La verdad. Este arquero el mío es un poco malo. la verdad. Voy 4-1. ¿Opinas que está bien? Sí está bien si querés llegar a 12, pero si querés ganarlo vas fatal porque tenés que llegar mínimo 10-0. Si querés llegar mínimo a las 17 porque de las 12 para arriba la cosa se pone hardcore, hermano. De verdad, no sabes. Porque ya de las 12 para arriba hay pura gente pro. Pura gente de 7000 copas. Entonces este... Alagran otra vez esta cosa, mucha. Yo creo que me va a hacer la habilidad. Así que... Ah, bueno. Ojo. Ok. Puedo tirar al arquero allí, pero la verdad que no mucho me like. Ok. ¡Uno más! Buenardo. Aquí cohetizo. Cohetito y... Cohetito no. Ok. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Yo voy... Yo estoy en la victoria 8 en mis dos cuentas. Seguiré mañana. Simón. Lo ideal es que... Es que no juegues todas de golpe porque te podés... Este... Te podés tiltear y un montón de cosas. Así que mejor dale tranqui. Uf. Arquero para hoy. Arquero para hoy. Arquerito te necesito para hoy, mijo. Bueno. Mejor no. Voy a tirarle bola de fuego. ¡A la madre! Lo del montapuercos. Lo del montapuercos no es tan... Lo del montapuercos no es ni medio normal, gente. ¡Ojo! ¡Vamos! 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 Bien, 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 bien. Esto ya está a bola de fuego, ¿verdad? Decime. ¡Ah! Buen ardua. Bien, bien, bien. GG, gente. Siguiente partidita. Siguiente victoria. Él ya sabe que perdió. Así que... Ahí estamos. Buena partida. GG. Yo estoy jugando con cementerio. ¡Oh! Otro mazo bastante bueno. Jugarlo con cementerio y hielo. Cementerio, hielo y tornado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!